muy buenas gente se han venido yo soy amigo Viri estamos aquí en otro antes de que actualicen nos han mandado ya la información al foro de Genshin Impact sobre el evento veranos y las aventuras que va a venir en cuatro fases vamos a ver en un momento más y vamos a estar pero antes de que te las explique chicos esto parecía prácticamente lo que la isla parece que iba a ser normalmente como estaba pero parece que han emitido nueva mecánica en la cual prácticamente van a volver lo que es llamémoslo así todo el mes lo van a volver una especie de evento completo donde cada semana vamos a estar perdiendo casi cada semana vamos a estar pasando parte del evento y vamos a ir descubriendo lo que es la historia de click con respecto a estas nuevas islas y de todo vale vámonos a ir directamente al foro y vamos a ver que nos vamos a encontrar en esa parte bien chicos total ya estamos aquí en lo que es la página y aquí nos van a explicar un poquito más o menos lo que ya sabemos del pase batalla las misiones que son queridos es decir por el momento en que pasemos todas las misiones aquí nos dice que debemos conectar en shiny fall dance hay algunas que hay que hacer esto creo que todo mundo usan esos 50 deseos que tenemos lanzar lo de típico el hilo del momento ya nos van a dar otros aquí nos va a decir la duración de los eventos que esto ya también está dentro de juego que es decir para empezar esto está un poquito erróneo que empieza el 6 y 28 y termina el 6 29 esto será más bien empieza el día 9 y termina el día 29 y aquí nos viene lo más importante disculpen que está en inglés porque hemos sacado en español es donde lo ha encontrado y nos explica un poquito más de la información pero antes de que vayamos a explicar esto y quiero explicarles algunas cositas porque aquí vamos a entrar directamente con el barquito pero no nos explica realmente qué es lo que puede hacer el barquito así que en un momento voy a lo permiten me voy a pasar a explicarles lo del barquito vale bien chicos usando un poquito de ustedes y de la página de genshin impact de vean tools de honey impact he encontrado esta información importante para que todos la sepamos no nos han explicado como tal cómo funciona el arbolito pero básicamente tenemos que activar lo quiero suponer con este símbolo y se va a llamar el misterioso rompeolas el rompe oles un misterioso medio de transporte marino que puede ser invocado al lado de su capital mediante los puntos de teletransporte del rompeolas no sabemos cuál van a ser sus puntos pero supongo que los vamos a recoger conforme vayamos avanzando para empezar a navegar sólo tienes que acercarte y subirte a él aunque puede ser invocado con los puntos de teletransporte cada persona sólo puede tener un único rompeolas y aquí nos enseñan nos muestran las cosas que puede hacer el rompeolas básicamente el barquito el rompeolas puede acelerar por aumentar su velocidad de navegación además está equipado con dos tipos de armamento los cañones rápidos y cañones pesados esto va a funcionar más o menos con habilidades de los personajes donde el ataque rápido pues van a hacer los ataques normales o la habilidad me imagino con la e y los cañones pesados van a ser los que activen como si fueran los últimos últimos son más poderosos pero se podrán utilizar tras cierto tiempo de espera vale otra de las cosas que vamos a poder ser el barquito es mantener pulsar el botón de saltar para dejar de navegar y salir del barco podrás volver a navegar si te acercas a él usando los puntos de teletransporte del rompeolas para invocarlo de nuevo por ejemplo talias de rollo lo quieres invocar así como la tetera me imagino que lo podrás con los puntos que no vale así mucho ojito con esto y volviendo con nuevamente ahora sí con el evento porque son cuatro fases pues vamos a explicar rápidamente lo que conoce antes de continuar chicos agradecimientos especiales a un impact la página que ha permitido obtener esta información esta es la oficial y un impact nos ha dado lo del barquito para explicarlo lo quería decir porque realmente es importante que sepan sobre el barquito y esta situación obviamente con pasar de los eventos iremos hablando más de cada uno de ellos y trayendo guías específicas para ellos para que todos puedan lograr el cometido de los barquitos caso de las obtener las protógenas aquí nos va a hablar de todo lo demás pero vamos directamente a la parte que nos tiene que decir mi joyo nuevamente repito aquellos que quieran seguir a un impact quisimos gracias a ellos les doy la antemano gracias a ellos por hacer toda esta información que no viene tan específica en el juego vale la nueva misión se llama mi cañón está listo y fuego vale en español si no mal recuerdo déjenme se llama bueno no vamos a dejarlo si no me voy a meter en tanto rollo bueno ustedes lo van a ver obviamente en el acto 1 esto va a salir apenas y si es lo que es la 1 es decir en el caso de los que vivimos en méxico empezará el día 8 a las 9 de la noche o 9 o miércoles no recuerdo exactamente creo que es el 9 el miércoles a las 9 de la noche así que tenganlo mucho cuidadito porque vamos a empezar por ahí en cómo funciona esto en el primer acto los viajeros necesitarán salir al mar al mar y limpiar el océano de los monstruos de los campamentos de los motos el viajero podrá usar el mapa para buscar los campamentos de monstruos que aparecerán con este diseño que aparece aquí y tenemos que enfrentarlos y serán estos que pasaron en la audiencia nos presentaron cuando el viajero arribe cuando arribes a los campamentos del viajero podrá usar podrá ir en combate desde la navecita o podrá ir a las torres de manera natural como un personaje para pelear vale una vez que hayamos derrotado a los 12 compañeros con los 12 monstruos en el campamento dependiendo de los que nos pongan me imagino que esto puede variar en este caso aquí nos marca un ejemplo de 12 13 que le falta uno pues obviamente podremos cobrar las primeras recompensas y pues obviamente serán los shiny flots que estos sean y flot esto se me imagino que se podrán cambiar para obviamente cambiar estas cosas que son las recompensas y creo que si no mal recuerdo es para el barquito me parece también vale para que vamos a seguir en el barquito para una vez que terminemos el acto uno a la siguiente semana esta es decir no mal recuerdo será estamos hablando será a partir del día 14 creo me parece de a partir del día 14 o 16 de junio solamente en esa fecha porque fue la primera semana la segunda semana perdón vamos a entrar al acto 2 el cual vamos a poder que se va a llamar will pull of the tambor full speed ahead es decir el evento donde haremos el barquito pues que va a ser de contrarreloj donde las iremos activando que son estos hoy están aquí y este diseño estamos a encontrar el mapa para poder activar estos eventos el viajero podrá viajar por el mapa obviamente en esta zona me imagino hasta arribar a las localizaciones de los eventos cuando el evento empiece el viajero podrá navegar por el curso que ha sido marcado por el mente y colectar la gran la mayor cantidad posible de monedas e insignias de water split sino que le cambiarán el nombre en español era posible recuerden puede ser a través del bote o puede ser también fuera del bote una vez que se complete el evento basado en el número basado en el tiempo que hagamos y en el número de objetos llamémoslo así recogido pues obviamente nos darán una recompensa viendo que la recompensa más grande es de 30.000 viendo que la recompensa mediana es de 20.000 y siendo que la recompensa será dependiendo del récord que nosotros obtengamos la bonificación obtengamos pues nos darán una de las recompensas obviamente si obtenemos la más grande lo más seguro es que nos den todas recordemos que esto se parece mucho al evento que hicieron en monstack vimos que fue haciendo de poco a poco y obtendríamos puntos pues más o menos como estos eventos es este vale entre más puntos pues más recompensas vale una vez que vayamos al tercer a la tercera semana ésta debe ser a partir del día 21 me imagino ya 21 o antes no recuerdo exactamente pero bueno tendríamos el acto número 3 una vez que tengamos el acto número 3 vamos a enfrentarnos o básicamente podremos viajar a la isla del medio donde podremos enfrentarnos a mago kenki que será está lo que sí son sabemos que por lo que eran está dentro de el medio del mapa nuevo mapa temporal como quieran llamar una vez que enfrentemos a mago kenki y completemos el evento y recibiremos un transglossing en adición podremos de una vez que completemos el evento pues los travelers los viajeros recibirán una recompensa el evento terminará el día 28 con lo cual no podrás enfrentarte a él ya en estas islas porque recordemos que se van a ir son temporales y podremos enfrentarlo después en otro tipo de evento vale y nos pasamos al acto 4 chicos que es el harpa stumbom y tenemos a las partes bombas en el cuarto acto los viajeros podrán usar aspar sus bond que son estas bolitas me imagino para limpiar los campamentos de los monstruos van a tener van a venir marcados por estas símbolos y lo cual nosotros podemos ir para allá y podrían obviamente hacer el evento los viajeros pueden usar los cramps bench es decir todos la cosa donde hacemos alquimia en las islas para crear half pastoral bomb hay tres tipos dejar pastoral bomb o de tres tipos de bombitas las diferentes bombas tienen diferentes efectos ya fue efecto fuerte fue efecto de flot y volar supongo de aire o lo sí y hot pot que este es este efecto caliente supongo estos son los materiales los materiales requeridos para craftear los tales estas bolitas chicos van a ser importantes porque van a permitir que ustedes en el evento obtengan cierta cantidad de puntos al pegarle a los recuerdo las dianas que van a ir apareciendo para que ustedes puedan tener la mayor recompensa y los obviamente los viajeros podrán equiparse en el inventario de gadgets es decir el inventario de tener por ejemplo para ponernos el ítem de la comida el ítem de búsqueda de tesoro y demás podremos equiparnos los diferentes tipos de bombas través de ok una vez que te acerques a los campamentos y podrás eliminar los monstruos al completo del evento vale puse dejar pastoral bomb usa las bombas dejar pastoral para eliminar los monstruos de manera más fácil supongo después de completar el evento lo puedes obtener el minijar pastoral los cuales van a ser cambiados por la siguiente recompensa y arpa subón can only views en internet aunque los las bombitas solamente pueden ser usadas en el evento así que muchísimo cuidado con eso de tratar de comprar cuando las bombas dejar pastoral son equipadas de elemental skill will be aunque la edad especial será reemplazada por las bombas vale esto ya había pasado anteriormente si no recuerdo fue por lucia miraban el evento de oceania nos cambiaron la habilidad de personas que estemos usando por la bombita en este caso va a ser los bombis vale las recompensas del evento pues lo de nuevo después de que durante el evento los viajeros podrán cambiar shiny flots que son estas aquí y ya no nos mostraron aquí en el evento número 1 supongo que todos los eventos nos darán parte de ellas con lo cual podremos perdón podremos cambiarlas por los siguientes ítems entre ellos una corona una que es lo más interesante secundario el arma de otro no plan puede ser una espada puede ser una arco pues lanzó puedes catalizador al igual que de los cuatro podrás sacarlo tú ahí no se sabe si va a ser al azar o tú vas a poder escoger una probablemente sea al azar así que pues suerte chicos en esa parte estarán 4 nos darán 3 creaciones dentro de la housing con lo cual pues ya los que no hayan terminado el nivel 10 podrán hacerlo nos darán obviamente de talentos y con el minis al pasto no podremos obtener una vez que se obtenga completado el chanelio forad podremos refinar y los dos hotéis vale o sea con estas minas al patrón que deben de ser 5 en total por ahora con 4 más el libro y probablemente vamos a poder refinar el libro de dodoco que es el libro en este momento debe que va a ser entre comillas gracia gratis y vamos a necesitar fragancia inocente y algunos que otras cosas materiales que van a dar con así muchísimo cuidado aquí nos dan una fotito para finalizar nos da una fotito de cómo se ve básicamente los ítems que nos van a dar de casa y nos muestran otros tres con los que están aquí abajo que son con dejar pasto y pues básicamente eso ha sido toda la guía de el evento de islas verano aventuras el chico espero les haya gustado yo soy bien me despido por esta guía grande disculpen que se haya tardado pero me ha parecido interesante carlos antes entonces quería hacerlo por partes cada una pero pues parece ser que vienen en conjunto como un solo evento así que por esa razón obviamente cuando ya estén los eventos en marcha pues los estaré grabando para traérselos no pues bueno veremos cómo le hacen yo soy bien yo me despido no se han decidido muchas gracias por participar nos vemos la próxima cuídense salgan a su princesa echen muchas ganas de estudio y no dejen que nadie les diga que no espere aquí vamos ¡Suscríbete al canal!